y un pao que sucia está sumar guacala yo les tengo la solución awesome con esto lo voy a limpiar y esto te lo pueden obtener en la tienda de dólar tri pero yo le tengo un bonus en este vídeo así que quédense hasta lo último porque tal vez tú no sabes cómo limpiar tú más de crítico ok quédense ahí y bienvenidos a creando con paula obviamente lo que voy a hacer es a esprayar 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 lo que usted quiera usted le echa no hay nada perfecto y darse ya voy a tomar una toallita para limpiarlo y ustedes van a ver como yo lo limpio también hay chicas que usan su scrap y hacen esto yo lo voy a decir esta manera para que ustedes la vean si ustedes no tienen ningún pañito ni nada pesado miren cómo recorre recoge todo el sucio pero yo en sí lo hago con un paño porque no me gusta así ok pero miren qué voy a hacerlo con un pañito ahora que no hay necesidad de estar comprando tantas más no hay necesidad miren la playera porque no encontré el trapito que yo uso y ya va a ser ustedes van a ver esto en vivo y otro poquito aquí en la esquina miren ustedes van a ver como eso se me va a pegar a la mano ustedes van a ver en vivo y a todo color ok listo ok no estoy editando miren obviamente está mojado pero miren se quedó en mi mano está mojado aquí todavía pero si yo le pongo aquí miren voy a ponerlo aquí miren no se me sale de la mano ok porque se lee la peso no esto no quita la pega del match ok así que así es que se limpia la match la match ok todas las tienes que limpiar así todas tus mats la tienes que limpiar así si tú tienes otro método por no importa tú puedes usar tu el método que quiera yo no sé por qué en la cámara se ve así pero yo la veo limpia claro no guataca tapitos perry con que con que me pegue yo no tengo ningún problema ok así que la deja secando un ratito yo no la deje secar porque obviamente se lo estaba mostrando a ustedes pero y eso es lo que tiene que hacer a el bonus el bonus el bonus es miren ustedes ven la diferencia pueden ver esto aquí que uno más chiquito y el otro grande los dos yo lo compré en la dona arterio que este tiene 20 onzas este tiene 32 onzas y los dos los compré en la dona 30 entonces lo que vas a hacer es que este cuando tú lo compres obviamente este que está aquí el más grande cuando tú lo vayas a ver no va a tener esto va no va a tener una tapita blanca entonces así es que tú lo vas a comprar y también te vas a comprar este entonces cuando éste sea cuando éste se acabe tú vas a usar esto de aquí se me está brillando me dañó todo ay padre de la gloria esto tú lo vas a usar para ponérselo aquí y ya ese es el bonus ok de que vas a poder tener siempre 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 de lo siempre cada vez que tú vayas a dollar tree compra llévate uno siempre porque porque cuando vayas a necesitarlo no lo vas a encontrar porque muchos de nosotros lo vamos a comprar y va a haber un tiempo que todo el mundo lo va a querer necesitar y no lo vas a encontrar cuando en realidad lo necesites así que siempre llévate uno y trata de acumular los más que tú puedas las veces que tú vayas a a la dollar tree eso es lo que tú vas a hacer ok así que eso es todo espero que te haya gustado este vídeo me quedó ahí mojado déjame limpiarlo y sígueme en mis redes sociales creando con paola en facebook que tengo facebook group y también youtube o sea por aquí sígueme y también sígueme en instagram ok que comparto muchas cosas interesantes cosas que tienes que saber mamá que son interesantes que son teóricas que son cosas que te van a ayudar a ti mucho en este mundo de creeper ok cuídate bye